La tierra tienda fuerte en la noche brillante Mis que sienten el pulso en la pista ardiente Luces palpadeando entre el corazón late Gente vibra sin miedo, el ritmo nos atrapa Sismo, sismo, baila sin parar Siento el temblor, voy a estallar Sismo, sismo, todo va a vibrar La fiesta nunca va a terminar El DJ nos envuelve con la base potente Cada nota desgasta la energía ferviente Vamos todos juntos Juegos en el aire Nada nos detiene Vamos a desmadrar Sismo, sismo, baila sin parar Siento el temblor, voy a estallar Sismo, sismo, todo va a vibrar La fiesta nunca va a terminar 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 El DJ nos envuelve con la base potente Cada nota desgasta la energía ferviente El DJ nos envuelve con la base potente Vamos todos juntos Juntos, cuerpos en el aire Nada nos detiene Vamos a desmadrar Sismo, sismo, baila sin parar Siento el temblor, voy a estallar Sismo, sismo, todo va a vibrar La fiesta nunca va a terminar La fiesta nunca va a terminar